¡Oh! 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 Pero si con toda la labia y los malos sueños You're the one I need You're the only one I see Come on baby, the youth You're the one that keeps me ¿Dónde demonios? Me vuelvo a tatuar María se fue una mañana María, que el peor de la ciudad Dile a los chicos que no volveré más We'll be right, letting you go Born and away from love Ain't nobody but you I'm the one I miss I miss So my We love people running You gotta get through today Yeah, yeah 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 Yeah, yeah 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 Yeah, yeah yeah yeah